Hola, hola a todos, vamos a continuar con persona 5, increíble pero cierto, ha salido ya, ya la mes, pero pasa que la semana pasada hay una cosita, ya hice yo, me falta una cosa, me parece que tenía puesto el volumen demasiado bajo la otra vez, y ahora a lo mejor va a estar demasiado fuerte, espera que lo tengo que cambiar Decirme rápidamente si el sonido lo notáis muy fuerte ahora, cuando salga música y sonido y esas cosas, porque bajé el sonido de esto y no recuerdo si lo bajé fuera de cámara o dentro de cámara Pero bueno ¡Cosas del directo! ¿Lo notáis que está más alto que otras veces? ¿O es que a veces le toco al sonido y no sabéis si lo toqué para el live stream pasado o después? Que eso es malo, pero bueno Con esto ya vale de música, solo quiero ver si el nivel está bien, el volumen está bien, debí tocarle fuera de cámara Porque lo tenía puesto más bajo, no sé muy bien por qué, que me he dado cuenta hace un momento Pero bueno ¿Por qué tengo dos partidas guardadas y voy a preguntar porque creo una copia de seguridad? Vale, todo funciona entonces, maravilloso Cosas, la semana pasada dije, mañana el domingo voy a hacer... ah por cierto, DLCs Que ahora explícale Que han salido algunos Dije, mañana voy a hacer empezar el castillo y lo voy a hacer el castillo de una, pero es que no me acordaba Que me acordé... me acordé antes de hacer el live stream, digo, espérate un momento porque va a haber más tutoriales Hay más tutoriales y más cosas antes de llegar al castillo Fortaleza, palacio, como se llamen Entonces, eso quiere decir que no... que no lo voy a empezar... que digo, que lo hago todo esta semana de una, entre hoy y mañana Porque va a haber cosas, porque digo, no me han explicado cómo ir por la ciudad Recuerdo que pasaban un par de eventos O sea que, como siempre, va a ser más largo de lo que en principio recuerdo Así que digo, lo dejo para esta semana Y lo hago entre hoy y mañana todo el castillo Palacio o lo que sea Así que eso DLCs que han salido Trajes del Persona 3 y trajes del Persona 4 Que cuestan 7 pavos cada uno, lo cual es un robo a mano armada Pero digo... Merece la pena comprarlos, pero Dios mío No sé si voy a comprar más DLCs yo de esta cosa Porque es acojonante, por cierto Si no compras DLCs, no hay más trajes para cambiar en el mundo Yo por mi cuenta He avanzado más Lo bueno y lo importante es la música de batalla Si no fuera por eso, a lo mejor no lo hubiera comprado Y va a haber trajes del Persona 2 y del Persona 1 Y echo de menos la música de batalla también de esos Así que... así que eso Pero... Pero no creo que compre... No sé cuántos DLCs salen, pero bueno La cosa para coger los DLCs es en la caja esta Es una caja que he traído de casa Tiene ropa extra Y cosas necesarias Y además te sirve para que te den los DLCs Es la única cosa para lo que sirve Que yo sepa Hay un DLC de ropa de diario Para llevar en la mazmorra Pero es gratis Que es como... ¿Y por qué no lo ponéis en el juego directamente? Porque yo creo que esto no se ha bajado datos Que se ha bajado el típico desbloqueable Si es gratis ¿Por qué no lo metéis ya directamente? Que tienes que tener internet Para poder acceder a ello Es un poco... Tocar las narices Pero la caja esta sirve para DLCs Traje de... Ya soy Nava Traje de Kekokan Junto con objetos De armadura De esto de accesorio extra Que son un poco túnica Y supuestamente van a sacar un DLC de traje de baño Como es ese de pago Se lo van a meter por aquí Y aparte bla 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 Cosas Ni idea Porque había un montón de DLCs gratuitos al principio Y me los descargué Y eran objetos curativos Y no sé qué de cartas Que por aquí estarán Pero honestamente No las... Una carta en blanco No he usado las cartas en blanco en todo el juego Voy por... No voy a decir exactamente por dónde voy Pero voy Porque me falta un nivel Para poder utilizar a Black Frost Con eso ya basta Así que Eso es bueno Pero voy bastante avanzadillo Ya ha pasado el típico... Ya ha pasado el giro de guión Que parece importante Y lo había previsto, por cierto Lo cual siempre mola Pero... Lo bueno es que me dan un Soma Uy, Soul Food ¿Este persona? Eh... Está súper limitado el SP Ya lo veremos Pero santa madre de Dios Estoy cansado Efectivamente Te lo iba a decir Pero antes guardar en la copia de seguridad Que luego la lío y se me olvida Que no será la primera vez Ahora ya tenemos copia Ok A liarla Y por liarla quiero decir teléfono Los trajes cambian... Los trajes ya los mostraré cuando vaya la mazmorra Pero luego habrá que decidir Porque los trajes normales molan Pero por otra parte Música Pero... Ey, esto no tiene ningún maldito sentido El director Incluso los padres Sabían del abuso Ah, vale Eso es lo que hicimos la última vez ¿Por qué no está hablando nadie? Porque voleibol Porque tienen miedo a Camosida O no les importa Que estaba ocurriendo La semana pasada, por cierto Hablamos con gente Hablamos con el tío este del pelo azul Que lleva vendas por todo el cuerpo Que parece un personaje de Sonic Boom Y con más gente que llevan la misma moda Y no quiere largar nadie Absolutamente nadie quiere chivarse De que les abusan porque Japón, yo qué sé A lo mejor Es una falta del honor Decir que te están abusando de ti Alguna cosa de estas Tendrán que hacerse el harakiri luego No les importa que esté ocurriendo No puede ser cierto Pues honestamente yo qué sé Es otra cultura Básicamente es porque Camosida Ha hecho que el equipo de voleibol Sea famoso, ¿verdad? Por si me vas a contestar tú Aún así Eso no les da derecho a hacer lo que quieran Está Pegándole palizas a críos Y todo lo que hacen Y todo lo que les está permitido Es soportar Vimos el torneo Eso, el partido este De muestra de voleibol Eso también pasó Que era adultos contra chiquillos Por algún motivo Que no comprendo Pero para pegarle una paliza más Al tío ese del pelo azul Que por algún motivo Es un color normal Y ese seguidor suyo No le importa una mierda No recuerdo cuál seguidor dices Ah ¿De quién estás hablando o qué seguidor? Es la misma Esta ¿De quién estás hablando? Ah Antakamak Antak Antak Me he pasado más de medio juego Y todavía no sé decir el nombre De las personajes An Vamos a decir An Y ya está Antakamaki La Te la encontraste En el patio ¿Recuerdas? Deberías conocerla Quiero decir Está en tu clase Tío Además se sienta delante Y eso Ah Vaya montón de mierda No puedo dejar que Esto termine así He mirado GTO GTO es que mola muchísimo GTO Probablemente sea el anime favorito Tampoco es que haya visto demasiado Pero GTO es muy buena Y deberéis verla Y eso Y el manga mola más todavía Pero bueno Voy a intentar encontrar a alguien Y va de todo el rollo este Pero hecho de una forma Más No sé Tiene su cosa Luego si se lo miráis Pero lo recomiendo Bastante Tengo que intentar encontrar a alguien Que Sepa Sobre lo que está pasando Con camosida Durante el descanso de mañana Espérate No voy a rendirme Yo me voy a la cama Si no te importa Y tenemos que quitar las telas Añuscas de ahí arriba Por amor de Dios Que ya va siendo mes Estoy cansado Dormir Si no me da más opción Honestamente hoy Dormir Y probablemente vaya a la sala Terciopelo Y me diga Igor Ey ¿Qué hace esas personas? Ah no Todavía no Da igual Me va a acosar En los sueños Todo lo que quiera Y un poquito más Le encanta macho Si hoy está fusionando personas Fusiona personas Aunque con la voz ronca Que tiene ahora Que es todo muy extraño ¿Viste a camosida a jugar ayer? Era tan increíble Creo que le pediré su autógrafo Después de clase Ya ves Derrotó a unos chiquillos Se sentirá orgulloso No sé si es tan buena idea He oído que no tienes que acercarte Que no es bueno acercarse O que no deberías acercarte A la oficina de educación física Esta La gente dice que puedes oír Sonidos extraños Incluso gritos Como gritos Aunque no haya nadie ahí Serán fantasmas O gente abusando Otra gente Quién sabe Que probablemente sea solo un rumor Extendido por los fans Para asustar a la competencia Hay muchas cosas que hacen en el mundo Que ahora haremos Es que antes del palacio Hay cosas que no me acordaba El otro día Así que sobre los testigos Hablando de testigos Me preguntaba si podía Sacarle Son Sacarle algo A Takamak Takamak An A An An Lo que diga la rubia Ya que Está con Camosida En plan Saliendo O ella no está en el equipo Decidir Como no hay mucho retardo Sorprendentemente Todavía no estoy muy seguro De por qué Luego miráis cuánto retardo Hay en el chat Pero me sorprende La semana pasada Y esta semana Parece que hay poquito retardo Me puedo esperar a las respuestas Es una sensación extraña Y confusa Porque Ella no está en el equipo Escúchame Que sí Que están saliendo De supones Por lo menos son rumores Está tardando en escribir ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo no pudimos sacarle nada Al equipo de voleibol? Hay 10, 15 segundos Un poco más que la semana pasada Entonces Pero bueno Es soportable Pensé que sería una buena idea Hablar con alguien Que les conozca La mejor amiga De Takamaki Sigue siendo raro Takamaki Es la mejor Esa mejor es amiga Con una Principiante Con una que acaba de empezar Su nombre es Suzui Intenté hablar con esa chica Durante el descanso Pero no he sacado nada Por eso Deberíamos hacer que Takamaki Hablara con ella Aunque Aunque también Supongo que Será difícil Que ella nos ayude Lo siento Lo siento Déjame ver Qué más se me ocurre Ah, fantástico No deberías ir a voleibol No deberías ir a voleibol No debes estar yendo a voleibol Esa máquina de refresco Dejarme comprar Cabrones La que tenéis al lado No la toquéis Es mía Ajá Un moratón Encima de tu ojo Es eso de la práctica También Y la pierna Y la muñeca Quién sabe qué más Santa madre De Dios Parece un cuadro Sí ¿Estás segura De que no te estás Esforzando demasiado O que te están pegando Una paliza ¿Es que la gente En este mundo No tiene ojos En la cara? ¿Están todos ciegos? Estoy bien Voleibol Es lo único Que puedo hacer bien Si no No valgo nada Y así Todo el rollo Japón ¿No deberías Contestar? Probablemente Solamente sea mi Trabajo a tiempo parcial Creo Con lo cual Deberías cogerlo Con lo cual Deberías comprobar Por si acaso Debería irme Siho Lo de la pierna Parece la típica Rollera Que se ponen Algunos deportistas Solo en una pierna Siho ¿Estás seguro De que estás bien? ¿Estás segura De que estás bien? Pues eso Si Hoy No va a poder ser No me siento muy bien Lo siento Adiós No No to- ¿Qué es la máquina? Es mía Ey ¿No era esa Takamaki? Los rumores dicen Que está saliendo Con Kamoshida No habléis de rumores No lo digáis muy alto Que se puede liar Pardísima Conociendo la historia De las personas ¿En serio? Además nuestro protagonista Se llama Joker Eh bueno Solamente cuando estamos En la cosa esta Eso lo se ha visto ya ¿Verdad? Pero bueno He oído Que la gente Les vio en el coche juntos Sabes Parece bastante fácil ¿Verdad? ¿Verdad que tendría una oportunidad? ¿Sabes? Parece bastante facil ¿Crees que tengo una oportunidad también? Que parte del rumor Es que ya está saliendo con otro No has entendido Venga tío No puedes ir detrás De la zorra de Kamoshida Pero lo importante Es que no han tocado Los refrescos ¿Qué? Oh estoy en medio ¿Verdad? Lo siento No te preocupes ¿Estás herida? A estas alturas Ya es Re evidente Pero bueno Yo también lo siento No sé muy bien por qué Pero lo siento también No te preocupes ¿Estás herida? O yo también lo siento Estás herida Con interrogación Maldita sea Pero vamos Estás herida Es como no decirle nada Es esta herida Todavía no se saben Los nombres De código Aunque sí Porque se ha oído En la parte del principio Esta flashback Extraño Desturbio Flashback del futuro ¿Estás herida? A ti que te parece Esto bueno No me resulta familiar ¿Podría ser que eres el estudiante De intercambio De la clase D? Sí No veo por qué no Esto no puede ser Puede que no sea asunto mío Pero no dejes que los rumores No dejes que los rumores Te afecten ¿Vale? Sí No me afectan ¿Por qué dices eso? Por cierto De verdad Macho Es que no es Ni medio normal Los muratones Es que no son Ni Ni Descaraos Ni na ¿Por qué dices eso? Bueno Bueno he ayudado Ayudé con una situación similar Antes Mi mejor amiga A mi mejor amiga Generalmente la Malinterpretan También Sí No sé si es otra opción Exacta Pero vamos Es todo por culpa De su aspecto Eh No es un mal problema Que tener Pero bueno Ah lo siento No quería enrollarme así De todas formas Tengo que ir a la práctica Te veo por ahí Eso es En realidad la historia Es un flatback Porque se supone Que le estamos contando Que le estamos contando La historia A la tía esta Pero vamos Que me encanta La parte En la que Tengo poco tiempo Y le cuentas La historia detallada Pues entonces Me estaba atando Los cordones Por la mañana Y me di cuenta Y me puse a pensar En lo que iba a hacer Esta tarde Mientras Miraba como caía Una mota de polvo Delante mío En la habitación esta Que está más sucia Que una puta mierda En la que duermo Es Dios mío Se supone que le estamos Contando la historia Pero santa madre de Dios De todas formas Poyeces cambia la historia Para quedar guay Y eso Que quedes mejor Mierda Que demonios Es mi máquina No quedan bebidas Ya lo sabía yo Has Descubierto algo O puntos suspensivos Pero los refrescos Están bien ¿Verdad? Es un recurso narrativo Pero da igual Yo supongo Que le estamos contando Todo con todo detalle 80 horas de flashback Por mis huevos Y eso Mientras estás mirando El reloj Oye te estás enrollando Ya un poquito Pero bueno Puntos suspensivos Esto realmente No nos No está yendo Como queríamos No No toques Que los refrescos Hay que tener cuidado Con ellos Por Dios Que despreocupación Luego en la mazmorra Cuando no tengamos SP La culpa tuya Todos siguen diciendo La misma mierda Sobre Todos siguen diciendo La misma mierda Que Mishima De la que Mishima Estaba hablando Kamoshida Ha tenido que decirles algo A este ritmo Creo que tendré Parece que tendremos Que ir a Hacia él Directamente A enfrentarnos A él Eso Suena buena idea ¿Deberíamos Haber empezado Por ahí? O no vale Para nada ¿Deberíamos Haber empezado Por ahí? O ¿Para qué? Tontaco O no vale Para nada Pero déjame Comprar Refrescos Tendríamos Que haber empezado Por ahí ¿Qué es lo que puede ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Te acuerdas De la parte En la que tú eres Un macarra Y yo tengo Un registro criminal En la que vamos A enfrentarnos A un Profesor? ¿Pero en serio? ¿No hay nada Que podamos hacer? Ni de coña Voy a rendirme así ¿No puedes pensar En nada? Deberías Alejarte De la máquina ¿Deberíamos Llamar a la policía? ¿O qué te parece Un ataque por sorpresa? Si la atacamos Por la espalda A lo mejor No se entera ¿Deberíamos Llamar a la poli? ¿O qué tal Un ataque por sorpresa? Por supuesto Por supuesto Estaría bien Si pudiéramos Hacerlo sin que nos atraparan Pero Si lo hiciéramos O si nos atraparan Estaríamos Realmente acabados ¿Tienes alguna otra idea? Me dejan La poli Llamar a la poli ¿Así que quieres Hablarle sobre el castillo? Nunca nos querían No ¿Qué tal Es un Es un Es un ex atleta olímpico El escándalo Sería cojonudo Así que eso Yo solo digo Como para empezar ¿Tienes alguna otra idea? No ¿Qué hacemos? Deberíamos llamar a los polis ¿Qué tal Bla 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 Vamos a Castigar al rey Eh ¿El rey? ¿Quiere decir El camosida del otro mundo? No Me refiero Al Es verdad Que aquí no se llama rey Al emperador de Japón Sin motivo Aparente Solo Porque podemos Pero sí Me refiero a camosida No había pensado en eso Pero Sirve para Al Y se ha cortado Automático yo creo Por fin Os he encontrado ¿Has dicho algo? No penséis que podéis Escaparos Sin ayudarme Por ayudaros Esa voz ¿Eres tú Morgana? Esa voz ¿Eres tú Morgana? Por cierto Morgana se supone Que es un tío Pero De la misma forma Que estaba confuso Por el puñetero nombre De las dos chiquillas De la sala terciopelo ¿Por qué coño Te llamas Morgana? Morgana ¿Esa voz Eres tú Morgana? ¿Cómo Os atrevéis a Iros y dejarme ahí El otro día? ¿El gato está hablando? No soy un gato Esto es lo que ocurre Esto es solo lo que ocurre Cuando O lo que ocurrió Cuando vine a este mundo Fueron Fue muy problemático Encontraos a vosotros Dos ¿Eh? Ha tardado menos Que otro que yo me sé Oye Kanjisuke ¿Qué te apetece Quedártelo para siempre? ¿Qué te apetece Espera ¿Puedes venir a nuestro mundo? ¿Quiere decir eso Que tienes teléfono? ¿No necesitas uno Cuando Estás a mi nivel? Aunque me perdí bastante A la hora de escapar Sin embargo Eso aparte ¿Por qué puedes hablar? Eres un gato ¿Cómo debería saberlo? ¿Cómo debería saberlo? ¿Tú estás escuchando esto también? Sí Debemos estar alucinando Miau ¿Y por qué eres un gato? Pues porque Si no No tendríamos mascota El juego Ya está Fin del argumento Ahora no es el momento Ahora no es el momento De ponerse a bromear Lo estáis pasando mal Con todo esto ¿He oído algo Sobre testigos? No Cállate ¿Por qué? No Podría decirte una cosa o dos Sobre qué hacer Con Kamoshida ¿Sabes? Podría decirte una cosa o dos O podría deciros una cosa o dos Sobre Qué hacer Con Kamoshida Estaba ahí bastante cerca Hace un momento Ah, no Creo que me lo hice mirando a mí Estabas Bastante cerca Hace un momento De dar en el clavo Vamos Dios, esa actitud condescendiente Esta cosa tiene que ser Morgana ¿Todavía me dudabas? ¿Todavía me dudabas? Cállate Baja el volumen Realmente tenemos que ponerse a buscar a un gato En un momento tan Ocupado Como este Acabo de oír un maullido Por aquí cerca ¿No lo has oído? Segúrate de mirar por todos los rincones ¿Meow? He sido yo ¿Significa eso que solamente nosotros dos podemos entender lo que dices? Eso parece Por si acaso no hables ¿Qué demonios está pasando? De todas formas De lo que estabas hablando Desde lo que estáis hablando antes ¿Es en serio? Eres bastante Escéptico Para ser un idiota Ey Cuéntanos más Entonces de nuevo Probablemente no es el mejor lugar Ey Cuéntanos más Aunque También Este probablemente no sea el mejor sitio Toma Métetelo en la bolsa Por ahora Debe ser suficientemente pequeño Para caber Cago con los libros Ey ¿Cómo te atreves a tratarme como...? No puedes hacer nada Te cogen de aquí Estás totalmente indefenso Gato o no La forma es útil No seas tan... No seas tan... Eh... Poco delicado Basto Joder Se me ha olvidado el este Pero vamos No seas tan duro Pero es... Duro no es... Poco... Poco delicado Rudo No seas tan rudo Sigue sonando raro Pero bueno ¡Conmigo! ¡Ya basta de eso! Bruto Dices que sabías Sabías Dices que sabías Cómo podíamos hacer algo Sobre Kamoshida ¿Verdad? Tiene que ver Con lo que este tío Estaba diciendo antes Tenéis que atacar su castillo Así que coger la catapulta ¿Qué quiere decir? Ese castillo Es como Kamoshida Ve la escuela Ese castillo Es como Kamoshida Ve la escuela No se da cuenta De lo que ocurre ahí Pero está conectado Profundamente Con lo profundo De su corazón Además Si el castillo desaparece Naturalmente Impactará Tendrá un impacto Con el Kamoshida De verdad ¿Qué ocurrirá? Un palacio Es una manifestación De los deseos Distorsionados De una persona Así que si el castillo Desapareciera Sus deseos También deberían irse Y puede que su conocimiento A lo mejor su conciencia Sus deseos También desaparecerían O se convertirían En un hombre honesto Lo cual es decir Lo mismo De dos formas diferentes Sus deseos Desaparecen Y puede que se muera Precisamente De... Sí que cogen Las cosas Rápido Al vuelo Vamos Aprende rápido ¿En serio? ¿Se va a volver bueno? Hombre ¿Pero eso es realmente Vengarse de él? Borrar un palacio Esencialmente Significa forzar A su dueño A tener un cambio De corazón Que es un cambio De aptitud Pero... Ok Sin embargo Aunque sus deseos Sus... Sí Sus deseos Alterados Distorsionados Desaparecen Los crímenes Que han cometido Se mantienen Hombre Eso es normal Kamoshida Sería incapaz De soportar El peso De esos crímenes Y los confesaría Él mismo ¿Vas? ¿En serio? ¿Es eso posible? Y ya que el palacio No existe Ya no existirá Se olvidará De lo que hemos hecho Ahí también Salvo que al principio He dicho que ni siquiera Tiene conciencia De lo que hacemos Ahí Pero vale No solamente Seremos capaces De derrotar A Kamoshida Pero... Ni siquiera Habrá resto De nuestra... De que hayamos estado Involucrados Eso es increíble Eres un gato Increíble Cierto Excepto por la parte De gato Del gato ¿Ah sí? ¿Cómo no deshacemos Del palacio? Eh... Robando el tesoro Que tiene dentro Ok Si tú lo dices No veo el punto De conexión Entre las dos cosas Pero... Si el tesoro Que hay dentro Del palacio A lo mejor Es el pilar maestro Tendría sentido Robando Te contaré más Una vez que estés De acuerdo Con llevar el plan Adelante Es... Mi plan Secreto Más valioso Después de todo Si queréis ayudarme Os enseñaré Con gusto ¿Qué es lo que dices? Nuestra suerte Se está agotando Buscando a los Testigos Eh... Supongo que no tenemos Más remedio que Ir... Que seguirle el juego Tienes razón No hay otra manera Estas opciones Son las dos La misma Tienes razón Bien Bien Oh, cierto Hay otra cosa Que debería decirte Si borramos un palacio No hay duda Que los deseos distorsionados De una persona Serán borrados también Si borramos un palacio No hay duda De que los deseos distorsionados De una persona Serán borrados también Ok Pero los deseos Son los que todos Necesitamos para sobrevivir Ya lo que ya me habías dicho Pero los deseos Son los que todos Necesitamos para sobrevivir La esperanza Para dormir El deseo de dormir Comer Eh... Enamorarse Ese tipo de cosas ¿Qué es lo que quieres decir? Si todos esos deseos Fueran a desaparecer Si todos esos deseos Fueran a desaparecer No sería distinto Que alguien En que sea Apagado Completamente Sí Vamos a dejar Esa traducción ahí Pero sí Como No quedarse en coma Pero casi Podrían incluso morir Si no se les trata Si no se les trata Como es debido Síndrome de apatía Síndrome de apatía Básicamente Así que Podrían morir ¿Me escucharás Todo lo que tengo que decirte Primero? ¿Qué tal si no? Porque vas a estar hablando Media hora más Gato ¿Su muerte sería culpa nuestra? ¿No estáis suficientemente determinados Para enfrentaros a ese tipo de riesgos? ¿Qué tal si no? Ey ¿Qué piensas tú? Tenemos que arriesgarnos No quiero matarle Me interesa Eso de matar gente Y todo eso De hecho ¿Para qué íbamos a ir antes? ¿Qué más da? Vamos a matar gente De forma aleatoria Tenemos que Arriesgarnos No quiero matarle Me interesa Porque sí ¿Ok? Sí Eso de matar guay ¿En serio? Sí Vengo hasta aquí Y esto es todo lo que consigo No es como Si nadie se fuera a dar cuenta Oye Yo estoy interesado Díselo al otro Ese no es el Ese no es el punto Eso no es lo que me refiero Si vamos por ahí Haciendo secretamente Lo que queramos No seremos mejores Que ese cabrón de Camosida No de hecho Seremos peores ¿No es esta vuestra única opción? Pues honestamente sí Porque el juego Me va a llevar Eventualmente A que tome esa conclusión Pero sí Hagamos como que no Pero vamos Es evidente que sí Volver entonces Aseguraos De tomar vuestra decisión Para entonces ¡Mierda! Nos hemos Nos estamos Cabreando Para nada Nos estamos Molestando Para nada Madreta sea Intentaré ver si hay otra forma Oye Que yo quiero matar gente Y eso Venga Vámonos de aquí Pues eso Matar gente Güey No hay nada Que No hay nada más Que pueda hacer hoy Debería irme directo A casa ¿Qué tal si subes Estadísticas? Que todavía no las tengo Subidas al máximo O sea Que costar cuesta Hey He oído algo Que me ha llamado la atención Sobre esa Chica Suzui Parece que los rumores Se están extendiendo Sobre ella y Camosida Si fuera cierto No No me extraña Que no pudiéramos Hacer que hablara No me extraña Que no pudiera Hacer que hablara Aún así Algo sobre eso No parece Estar bien No parece Sí No parece Ser correcto ¿A qué te refieres? ¿Sabes algo? ¿Podríamos comprar refrescos? Sí No me dejan todavía Estoy siendo tutorializado En el mundo real ahora Así que los refrescos Tendrán que esperar ¿Te has enterado Alguna cosica? No es nada Que esté Muy claro Pero Conozco a Takamaki Y a Suzui Desde Desde el colegio No hay manera De que Camosida Sea su tipo ¿Sabes? Así que me pregunto Dónde han salido Esos rumores Bueno Lo que sea Intentaré preguntar Por ahí algo más Ok No hay nada En particular Que necesite hacer Debería irme Tranquilamente A casa Hay refrescos Ahí dentro Que deben ser comprados Protagonista No asumas No estoy No tengo seda Ahora Hay que empezar A pensar en el futuro Vi a ese estudiante De intercambio Quedando con Sakamoto Kun Los dos dan tanto miedo Está delante nuestro No nos damos Ni puñetera cuenta No parece La clase De chico Que Tuviera un Registro criminal Pero tal vez Es uno de esos ¿De qué? ¿Sabes? La gente En sus accidentes Tal vez Tal vez Tal vez De repente Se vuelve loco Y ataca a la gente No lo creo Solamente he estado Viniendo A la escuela En realidad Parece casi normal Y no lo digo Porque esté delante Mirándome Con cara de loco Y por lo que he oído Después de que tengas Un ataque psicótico Te Caes muerto ahí Te da un chungo cerebral Vamos a no oír Más rumores No me reconozco Por cierto Puedo viajar rápido Vamos a suponer Que puedo ir a Sibuya Sin motivo aparente Pero No me van a dejar Hacer absolutamente nada Debería ir Al sitio Donde me dicen De ir Porque no me van a dejar Hacer nada Ah pues Tal vez Si De hecho De hecho Si hubiera intentado Viajar rápido Me parece A casa No me hubieran dejado ¿Quieres Dejarlo ya? Te he dicho Que no me Que no Me apetece Espera ¿Qué? Eso no es lo que Prometiste Y te hace Llamar un Profesor Esto no tiene nada Que ver Con Sigo La posición inicial De Sigo La posición tradicional Supongo Espera ¿Estabas escuchando? Estaba espiándote No a propósito También te ha ido Toda la estación Que lo sepas Estaba Golismeando O no a propósito Pero vamos Que Si yo no hubiera Espiado Pero el juego Me obliga Mala persona El juego Eh sí Muchísimo Además ¿No habías oído Hablar sobre la privacidad? En esta sociedad moderna Se nos están espiando El gobierno A todas horas No Me he pasado Lo siento Así que ¿Cuánto has oído? Estabas discutiendo O algo Sobre una amiga Llamadas Hijo Y su posición inicial Yo se lo digo Estabas discutiendo O algo Sobre una amiga Si hijo Y eso Efectivamente Te lo estaba diciendo yo No es nada En absoluto Nada No parece nada Adiós Nos vemos mañana Sierra en clase Bien Eso ha sido necesario Ey Me pregunto Que Ha pasado No puede ser ella No puede ser ella ¿Cómo? No sé Pero que la sigamos Porque el juego Me lo dice Arriba a la derecha Dice Persigue a Anne Como un loco Y si puede ser Luego Asústala Te quedas Escondido Detrás de una esquina O algo Para parecer Más inquietante Todavía Lo que veas Que no haría Una persona normal Vamos Deja de seguirme Solamente déjame sola No puedo El juego El juego me obliga Cálmate ¿Estás bien? Síguela Y si puedes Bavear Mientras la persigues Mejor Que eso Da ahí Confianza Siempre Hace que la relación Empiece ya Con buen pie No puedo ¿Por qué? ¿Por qué te sigues Preocupando sobre mí? No La preocupación No tiene nada que ver Quiero hablar Vamos a algún sitio Seguro Estas dos opciones En realidad También son la misma Pero bueno Decidir si eso Pero el dos Se puede malinterpretar Así que vamos A un lugar seguro Y por seguro Quiero decir privado Donde no nos vean Qué demonios En realidad No te entiendo Si lo malinterpretas Tan Sí Se puede entender Japón Está lleno de gente rara No tengo nada De lo que hablar contigo Solo era una discursión ¿Con camosida? ¿Con un profesor? También son la misma opción Pero camosida Es más incriminatorio ¿Con camosida? Parece que está realmente estresada Muchas gracias Has oído los rumores ¿Verdad? Sobre Mr. Kamosida Todo el mundo dice que nos estamos enrollando Pero eso es totalmente falso Era él en la otra parte del teléfono Evité darle el teléfono Pero no me acuerdo Qué más ha dicho Me dijo que Fuéramos a otro sitio Ya sabe lo que quiere decir No me he enterado En media frase Si le rechazo Dice que sacará a mi amiga del equipo Me sigo diciendo que esto es Por el bien de Sijo No lo puedo soportar más Y ya he tenido suficiente Le odio Pero aún así Sijo es mi mejor amiga Todo lo que tengo en esa Estúpida escuela Dime ¿Qué debo hacer? Lo siento No tiene que haber preguntado No es tu problema Menos mal que luego No va a haber muchas más escenas De estas en las que el diálogo Se pasa automático Porque es estresante ¿Qué estoy diciendo? Apenas he hablado contigo antes De hecho el prota Creo que todavía no ha abierto la boca Bueno, sí La tiene siempre como entreabierta No la termine de cerrar nunca Lo cual también es inquietante Está bien Tal vez Ese sea el motivo Lo siento entrometerme Acabo de ver a Riese por un segundo No puede ser Luego lo tengo que comprobar en el vídeo No, será alguien con el peinado parecido ¿Quién sabe? El cartel está ahí Para que lo vea todo el mundo Tal vez ese sea el motivo Puede que tengas razón En el sentido de Anne Ah ¿Lágrimas de cocodrilo? ¿De Riese? El peinado parecido Eres tan raro Usualmente todo el mundo me ignora ¿Es realmente una mala persona? Como dicen los rumores No lo pareces Soy malo hasta la médula ¿Qué rumores? Por amor de Dios Hay que ser tontico también Para no oírlos Soy malo hasta la médula Nena ¿Te supone que es una broma? No sé Me parecía que... Tenía el presentimiento De que todo eran exageraciones Parece solitario Casi como si no pertenecieras A ninguna parte A lo mejor se peinara por la mañana Somos iguales en ese aspecto Tal vez por eso Me ha sido tan fácil Hablar contigo Hombre fácil Fácil Ha salido corriendo ¿Realmente no hay forma De que pueda ayudar a Sijo? ¿Desearía que pudiera cambiar Su Mente? Cambiar su Y sus ideas Pero vamos Referiéndose a Kamosida Como que se olvidara de mí Y todo Como si algo así fuera a ocurrir Jajajaja Qué buena lección de palabras Eso es demasiado conveniente ¿Podría ocurrir? ¿Sería demasiado conveniente? O ¿Podría ocurrir? ¿Quién sabe? A lo mejor si lo deseas muy fuerte Pasa Y puede que se muera O le dé un desmayo Existe un método Se llama castración Que tampoco tiene por qué ser Castración física Puede ser castración química Pero aún así Meter la tijera Ahí va De podar Por ahí abajo Le quita la tontería Seguro también ¿Pero de qué estábamos hablando? Eh Sí Tal vez Podría pasar No estaba Pidiendo una respuesta seria Pero Me siento un poco mejor Pero me siento un poco mejor Voy a irme Para casa ¿Nos hemos pedido un agua Con hielo Con nuestros cojones? ¿En el burger este? No le digas a nadie Que te lo he dicho ¿Vale? Intentaré Pensar una forma De persuadir a Kamoshida Bueno Gracias Nos han dejado quedarnos aquí Nada más que pidiendo un agua La otra está jugando Con el móvil No está Ni ha pedido nada Susui ¿Te vas a ir? ¿Qué pasa? Bueno ¿Te estás yendo? ¿Qué pasa? Mr. Kamoshida Ha preguntado por ti Ha preguntado por ti Está en la oficina De educación física Vamos Del profesorado de educación física ¿Qué ha dicho? No lo sé Obran 10 céntimos por el hielo Hay que ser cabrón Bueno Tengo que irme Llega a estar ¿Dónde has estado? Los trenes se retrasaron, me he perdido, un matón me estaba molestando. Los trenes se retrasaron, me he perdido, un matón me estaba molestando. Que es lo peor que puede pasar. No vengas corriendo hacia mí cuando te arresten. Eso sería tu final, ¿recuerdas? Por cierto, no habrás estado quedando con ninguna mala influencia, ¿verdad? No te preocupes, en realidad he hecho un amigo. ¡Nunca! Y un gato, por cierto. No te preocupes, ¿en realidad he hecho un amigo? O... ¡Nunca! Creo que puedes tomar el orden, pero bueno, no te preocupes, amigo, nunca. En realidad he hecho un amigo. Se teña el pelo. Y es Macarra. Puede que lleve algún tatuaje. No, pero... Tienen que ser muy extraños para querer pasar tiempo contigo. Asegúrate de que tengas cuidado quiénes son tus amigos, el primer Macarra que hemos visto, literal. Si no... Si no quieres que te arruinen la vida. ¡Ah, mírala ahora! ¿En serio? Piensa en cómo me he tenido que quedar aquí esperando a que llegues. Esperándote. ¡Ey! ¡Ey, me voy! En el futuro intenta no volver tan maldita, tan jodidamente tarde, ¿entendido? Ni puto caso lo hemos hecho. Esta habitación sigue siendo lo peor del mundo. ¡Ey! ¿Qué opinas de lo que Morgana nos dijo? No sé si entiendo toda esta cosa de robar deseos. Y Camosida va a darle un ataque cerebral si la fastidiamos, ¿verdad? ¿No? Quiero decir, por supuesto que estoy cabreado con él, pero no sé si realmente quiero matar al tipo. Sí, eso sería demasiado. ¡Se lo merece! No estoy seguro qué decir. ¡Eh! ¡Se lo merece! ¿Y le has visto la cara que tiene? Está mejor muerto. ¡Te entiendo! Pero... Realmente no quiero convertirme en un asesino por culpa de esta mierda. ¡Oh, bueno! Intentaré ver si puedo... Si se me ocurre alguna otra cosa esta noche. ¡Fantástico! Mi mente me va a decir, no baje las escaleras, no vaya a ser que te caigas si tuerces un tobillo. ¡Vamos a dormir porque es mi única opción! ¿Robar los deseos distorsionados de Camosida? ¿Realmente podemos hacerlo? De todas formas debería dormir un poco. Oye, no me dejarán ordenar la habitación, ¿verdad? ¡Nop! Ni siquiera se me ha ocurrido. Ok, vale, nada. Vayamos a lo que íbamos a asobarla. Ni se le ha empezado a pasar por la cabeza al protagonista del... ¡Eh! ¡Limpia! La escalera ahí está bien. No molesta.